Muy buenos días, sea usted bienvenido. Aquí están todos nuestros compañeros de trabajo, de promoción a la salud, de vectores, de epidemiología y de los diferentes programas. El día de hoy hace usted entrega de 11 vehículos que tienen que ver con la promoción a la salud y en donde, como su gobierno lo ha hecho desde el inicio y en el plan estatal de desarrollo en materia de salud, privilegiar la prevención y la detección oportuna de enfermedades. De tal manera que a través de estos vehículos se harán prevención para la mortalidad materna, perinatal, tuberculosis, la atención de diabéticos, hipertensos, en fin, esto tiene que ver y también vectores. Entonces, este es un programa que incluye en esta inversión para 11 vehículos de 3 millones 546 mil 694 pesos. Muy bien. Esta a usted ahorita hará entrega y después su mensaje, por favor. Muy bien. Sí, por acá.